Dice Flaco, flaco, iriarite Maldó mi conciencia un minuto Me dijo que no perdiera mi tiempo Porque mi corazón poco a poco moría Que mi vida se desvanecía Que ella no siguiera existiendo Que volver a su lado a mi daño me haría Porque ella por mí Y que se escuche esta carta ajena Dice Vaya a medir Otra historia que quizás me hará matación O tal vez Y donde están las mujeres bonitas de Corozal Un beso para todas esas mujeres las quiero Dice Me siento confuso Mi corazón se está muriendo No sé si seguir insistiendo O quedarme sin ese amor Yo siento algo lindo por ella Pero la conciencia me ordena Dice Baila a medir Una historia que quizás me hará matación O tal vez Algunas mujeres bonitas de Corozal Y donde están las mujeres niñas Tienen las mujeres Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Bienvenidos a miero que me сторонáis Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres ¿Qué느�lamas? Si eres6 no seguir con ella, pero en el amor con el corazón, aunque la conciencia se diga que no, vaya que dilema, con el santo, no seguir con ella, pero en el amor con el corazón, aunque la conciencia se diga que no, vaya que dilema es el que estoy viviendo aún, ya que dilema es el que estoy viviendo aún, hasta historia que quizás, o tal vez, con las manos arriba corazón, sube, vaya que dilema, con esa nena, no se si olvidarla, no seguir con ella, pero en el amor con el corazón, aunque la conciencia se diga que no, vaya que dilema, con esa nena, no se si olvidarla, no seguir con ella, Pero en el amor, en el corazón, nunca la conciencia me diga que no Me siento confuso, mi corazón se está muriendo O te duermes sin ese amor, pero la conciencia me ordena